Olmo me mintió. Tomás, mi padre biológico, no murió en un accidente. Lo asesinaron. ¿Qué? ¿Y si dejaste a mi mujer en algún lugar y luego resulta que ella fue a otro sitio? ¿O se encontró con alguien que no sea yo? Me lo dices en el instante, ¿verdad? Por supuesto, señor. ¿Kinder de Nico? ¿Cómo que se desmayó? ¿En el hospital? Vine a avisarte que está llegando el señor Olmo. ¡Espera! Este jueves, 9.30 de la noche. ¡Gracias!